Debido a la tragedia vivida en Malasia tras la desaparición de un avión con casi 300 pasajeros, los organizadores del concierto Twins Towers Alive 2014 decidieron cancelarlo como señal de respeto a sus familiares y tripulantes. En el show tenía planeado actuar tanto Cristina Aguilera como Craig David, sin embargo después del reciente anuncio por parte de las autoridades de ese país que asegura que no existen sobrevivientes, la única manera de manejarlo de acuerdo con los artistas y la organización es con respeto. La última vez que se registró el avión de Malasia Airlines fue a 40 minutos del despegue y estaba sobrevolando el Océano Índico.